Auspician este programa Italperfil, fábrica de perfiles metálicos para tinglados, galpones, entrepisos, cortinas y ómnibus. 30 años al servicio de la industria y el comercio. Ventas El Plumerillo 571 Banfield. Teléfonos 4286-6087 y 6048. Italperfil, una empresa 100% argentina. En Amelga nos dedicamos a la fabricación y comercialización de piezas metalmecánicas en goma y goma metal. Atendemos necesidades de productos de fabricación serie estándar y sobre diseños especiales según requerimientos, automotriz, minera, agro, vial, forestal, construcción, neumática, hidráulica, textil, alimentaria y pesquera. En Amelga, siempre apoyando a la industria argentina. Distribuidora Roma, de capital a todo el país, ofreciendo como siempre un amplio despiece de autopartes, en transmisión, encendido, motor y tren delantero, respaldando a las marcas líderes en cada requerimiento. Distribuidora Roma, nuestro aval es nuestra clientela. Me dicen que tú les dices en mí que esa mar aprendiste y viste las cosas que pueden celarte las diosas. Me dices que descubriste porque del amor se vive y doy mi vida y mi ser para que sepan que amar ya sé. Buenas noches, aquí estamos en otro programa de Te Cuento y Te Canto. Yo quiero agradecerle a mucha gente que nos felicita por el programa, porque dice que vamos a curtir a todo el mundo, a mucha gente que tiene talento, que no hay muchos programas como este. Estamos para eso, para ayudar a la gente que realmente tiene talento, los que cantan bien, los que cantan muy bien. Acá no hacemos discriminación si son petizos, gordos, pelados, no nos interesa. Acá la consigna es tenés que saber cantar. Nada más. No, por supuesto, que siempre ayuda cuando uno canta bien y es pintón, bueno, ayuda. Pero no le vamos a guardar la policía a una persona que canta bien, ¿por qué? Porque es pelado, ¿no? Porque es gordito. No, no está en mi idiosincrasia. Hay algunas personas que se creen que aparecen un par de veces por un programa de televisión y ya está. Ya con eso, no, esto es un largo camino, es esto más esto más lo otro. No, 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 no es tan fácil. Ah, bueno, no te presenté. Bueno, más. Carlos Guido, gracias por la invitación. Bueno, después a vos. Después arreglamos. A ver, me gusta mucho cómo cantar. Muchas gracias. Sos gordito, sos delicado, delicado en el buen sentido. Muchas gracias, muchas gracias. Hoy me vas a decir lo que vos quieras, vos vas a hacer un tema tuyo, me digas. Bien, bien, exactamente. Así es que decimos lo que vos quieras. Yo decía, por eso hago temas míos, viste, para decir después cualquier cosa. No, 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 pero a mí me gusta cuando la gente de autor y compositor me... Bien, o sea, yo lo dije otra vez, es un valor, no es fácil, no es fácil. Sí, sí, sí. Vos siempre haces la música y la letra, las dos cosas. Las dos cosas, sí. La grabación de la pista también. Vos es que yo, yo compongo también. A mí me resulta más difícil la letra que la música, porque soy muy exigente con la letra. Y le busco la palabrita y hasta que no me convenza de esa palabrita, no la mando, no sé. Es una tara que tengo, ¿no? No, 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 bueno, cada uno tiene su manera, digamos. A algunos les aparece primero a la música, a otros les aparece primero a la letra. Sí. Adaptan una cosa a otra. No es lo mismo, mismo cuando te dan una letra, no es lo mismo. No, no la pones exactamente igual, porque no se puede métricamente, a veces no te coincide. No, 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 claro, claro, siempre hay que adaptarla. Claro, cuando la, me acuerdo, bueno, una, 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 una historia de Mariano More, cuando le dio la música a Dicépolo, de uno, ¿no? Lo tuvo tres años. Y maestro, y maestro. ¿Para cuándo? Ah, pibe, falta. Claro, cuando le dio la letra, cuando le dio la letra se volvió loco. Dice, pero, era para ti, te dije que esperaras un poco. Claro, fíjate lo que es estanguno. Estoy hablando mucho, hablá un poco del tema que vas a hacer. No, parece interesante. Ya lo sé, ya lo sé. El tema que voy a hacer es llamar Sorpresa. Está inspirado, vamos ya, ya lo dije también antes, inspirado en el tema Sorpresa y Media. ¿Te acuerdas del tema? Sí, sí. El tema 13. Había un programa en el 2000, más o menos de esa época, con Julián Weich y todo, que hacían Sorpresa y Media. El título. Ah, nada más. Nada más. O sea, me inspiró por el tema de que por ahí, o por lo menos yo, ¿no? Unos que cuando dice Sorpresa, uy, como que es algo malo, ¿no? Uy, uy, pasó una sorpresa, hubo una sorpresa, ¿no? Por ahí está, por ahí es algo bueno, ¿no? No esperar siempre que pueda ser una sorpresa mala. Del tema Sorpresa y Media y, ¿te acuerdas del tema Pedro Navaja? Que sea, la vida te da sorpresa. Bueno, un poco de ahí, ¿no? El tema, y un poco lo que hablo del tema, a mí me gusta mucho hacer letras interesantes, digamos, ¿no? Una letra para llenar la música, digamos, sino una letra interesante que diga ciertos mensajes. Eso me interesa mucho a mí, ¿no? Claro. Siempre me interesó a todos los temas. Y en el tema este, Sorpresa, bueno, me interesaba, digamos, resaltar un poco la visión de que a veces puede haber sorpresas buenas, ¿no? Y a veces, como dice la letra del tema, los primeros que decimos que no, 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 por ahí es uno a veces, ¿no? Este, no, 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 eso no, no, está bien, está bien. Entonces, por ahí como que impide, digamos, que esa sorpresa ocurra, ¿no? Pero, ¿por qué será que la gente le llama primero la atención lo malo que lo bueno? No sé, ¿qué sé yo? ¿Se cayó en un pozo a una persona? No, que salvaron a una persona. No, parece que viene más lo otro. El morbo. Y en realidad siempre salvaron a muchas más de las personas que se cayó en un pozo. Sorpresa, entonces. Sorpresa, exactamente. Carlos, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos. Carlos Diego, entonces, lo escuchamos. Cuando de verdad sientes que todo anda mal, si ya te han convencido de que nunca cambiará, tal vez sea el momento de darle un lugar a una sorpresa. Si crees que tus esfuerzos en vano siempre son, si sentís que un espacio ya no queda para vos, tal vez sea el momento de abrirle un lugar a una sorpresa. No le des más el gusto a los que siempre dicen no. No. Si ya te has cansado de poner fe, una vez más. Si ves los días grises que vienen y se van, tal vez sea el momento de creer un poco más en las sorpresas. Si ya te han aturdido, mejor reflexiona, tal vez sea el momento de creer un poco más en las sorpresas. No esperes que te quieran. No esperes que te quieran, empieza hoy con vos. No creas las sorpresas. No creas las sorpresas que vienen sin estar, si no pones tu parte jamás ocurrirán. Tal vez sea el momento de ponernos a trabajar en una sorpresa. ¿Qué es lo que hacer tú quieres? ¿Qué es lo que te detiene? Intenta una y mil veces, seguro que sos vos. No cierres más la puerta, no le digas que no. No seas el primero en cerrarle la opción a una sorpresa. 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 ¡Gracias!